Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos, descansados ya del baúl de los recuerdos de este rocío que esta casa guarda como un verdadero tesoro, el rocío a través de costa noroeste, pero hoy le llevaremos también algo del rocío, pero nos acercaremos a la actualidad. Antes de nada, nuestra cabecera y comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues lo dicho, ahí estaba nuestra cabecera y un rocío que ha estado lleno de anécdotas, de historias, de recuerdos, de vivencias, de gente, de pequeños que han crecido y de mayores que ya no están. Pero lo que está siempre muy presente es la Virgen del Rocío, el camino de Sanlúcar al Rocío y, como digo, pues todos esos momentos que han hecho grandes siempre a nuestra hermandad sanluqueña rociera. Nosotros vamos a echar prácticamente ya terminada la programación sobre el Rocío en esta noche porque vivimos una experiencia en la noche del martes de regreso desde la aldea. Nos paramos en el monumento ubicado en Bajo de Guía, la Virgen del Rocío. Allí celebramos de una manera muy especial con la comisión del monumento, pues estamos una noche, decimos, muy especial en esta noche mágica de las velas. Echamos el vistazo y vamos a recordar cómo se vivió y con qué intensidad fue esta noche de las velas. La vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Muy buenas noches. Estamos delante del monumento a la Virgen del Rocío en Bajo de Guía. Estamos haciendo un rosario en la noche del martes. La noche del martes, imitando los momentos donde nos paramos en el Cerro del Trigo. Hoy estamos en la orilla de Sanlúcar. Estamos a los pies de la Virgen del Rocío. Amén, María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, para nos, Gran Señora. Amén. Segundo misterio. La flagelación del Señor. Bueno, pues el coro de Nuestra Señora del Rocío está ameritando esta noche de martes, aquí, en Bajo Guía. En el monte Los Olivos, Jesús se va con el Padre. Jesús se va con el Padre, en el monte Los Olivos, Jesús se va con el Padre. Jesús se va con el Padre, en el monte Los Olivos, Jesús se va con el Padre. Él nos prepara una morada, que aquí no se queda nadie. Él nos prepara una morada, que aquí no se queda nadie. No te vayas sin que ser, no te vayas sin que ser, porque el Señor no hay caleo, cada mañana nos guía por el camino del cielo. Van depositando las velas a los pies de esta reja, donde está la Virgen del Rocío. Poco a poco, todos los que se han dado cita esta noche, aquí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Van quedando, como digo, todas las velas. A la Virgen del Rocío, que este año, pues, no hemos tenido la suerte de verla por la aldea. Pero nosotros la tenemos permanentemente en este monumento, aquí, en Bajo de Guía. Por los siglos de los siglos, sin pecado concebida. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Nuestra palabra, Madre de la Señora. Amén. Tercer misterio, la coronación de Espina. Yo voy a recordar a una persona que queríamos mucho todos y que nos enseñó, el Padre Quevedo. El Padre Quevedo tenía por costumbre pedir que si alguien quería hacer una petición en alto, que la hiciera. Que la oyéramos todos. Yo voy a adelantar una. Creo que la tenemos todos en la mente. Por esos treinta y tantos mil que nos han dejado. Te lo pedimos, Señor. Siguen colocando velas, luego escuchamos al coro, como decíamos, van depositando. ¿Alguna petición? Yo quiero recordar a todos aquellos que ha sido rociero, que ha usado y ha trabajado por Nuestra Señora. Y todos aquellos hermanos mayores, desde el primero hasta el último. Y que su gloria esté, que nos está viendo ahora mismo, que se ha dedicado. Y que Dios los bendiga, y la vida de Rocío y la blanca paloma. Te lo pedimos, Señor. Algunas peticiones de... Todas esas familias lo están pasando mal por esto del COVID-19. Te lo pedimos, Señor. De una manera espontánea van saliendo algunos de los que se han dado cita en este monumento. Y como digo, vemos como se van depositando las velas también. De una manera ordenada. Y seguimos nosotros escuchando precisamente este rosario que estamos viviendo esta noche. Después de 50 días de Cristo resucitar, después de 50 días de Cristo resucitar. Después de 50 días de Cristo resucitar, vino el Espíritu Santo a todos santificar, vino el Espíritu Santo a todos santificar. Padre de todos los pobres, Padre de todos los pobres, consolador, admirable, llena nuestros corazones con duras e incomparables. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decíamos que le llevamos estos momentos muy íntimos entre los rocieros que quieren sentir la protección de la Virgen del Rocío, como decíamos en este monumento. Como me imagino que alguien se ha quedado antes con la gana de pedir algo, yo voy a empezar también. Nos vamos a acordar del culpable de que esto esté aquí. Nuestro querido Eusebio Acosta. Gracias a él existe este monumento y lo tendrá Sanlúcar para toda la vida. Te lo pedimos, Señor. Bueno, pues ahora también se recuerda al que fue hermano mayor de la hermandad, Eusebio Acosta, que trabajó también en su momento para que esto fuera una realidad. Seguimos nosotros llevándole estos momentos íntimos entre los rocieros en su encuentro con la Virgen del Rocío, en las andas, prácticamente, en este monumento. Estrella de firmamento, rocío de la mañana. Rocío de la mañana, estrella de firmamento, rocío de la mañana. Rocío de la mañana, amina, azucena y lirio, romero, rosa temprana. Amina, azucena y lirio, romero, rosa temprana. ¡Muchas! Porque reina de todo el mundo, porque reina de todo el mundo, al cielo te fuiste un día, que te había quedado con nosotros toda la vida. Padre nuestro, estás en el cielo, salmintajose a tu nombre. Venga a nosotros tu fe, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Sin pecado concebida María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte para la gran Señor, amén Quinto misterio Jesús muere en la cruz A una mujer en el cielo Dios le ha puesto una corona Dios le ha puesto una corona A una mujer en el cielo Dios le ha puesto una corona A una mujer en el cielo Dios le ha puesto una corona Haciendo la reina y madre De toda la reina y señora Haciendo la reina y madre De toda la reina y señora Viva la reina del cielo Viva la reina del cielo De España al mundo entero Es mi madre y es la pura La mujer que yo más quiero Madre nuestra que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Y en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre a la vida Perdónos nuestra ofensa Como también nosotros Perdonábamos que nos ofenden No nos dejes estar en la provocación Y libremos de nada Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Prepa con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, hoy y siempre Por los siglos de los siglos Ave María Purísima Sin pecado conseguida María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Para nosotros, Señor Amén Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Viergenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Madre de la Iglesia 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 Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Platyarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los Cielos Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la Buenaventurada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Termina este rosario delante de la Virgen del Rocío Y escuchamos la salve Misericordia y dulzura Misericordia y dulzura Misericordia y dulzura de la Virgen del Rocío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias cube! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...debido plasmar en ese abrevadero... ...como despedida de una manera del Parque Nacional de Doñana... ...porque la mirada ya estaba puesta en Sanlúcar... ...agradecerle a Mari Chacón que ha estado con nosotros... ...que ha colaborado con nosotros... ...que estará siempre con nosotros... ...y lo más importante que es una mujer de la Virgen... ...que siente y ama a la Virgen del Rocío... ...ella va a plantar y va a poner una de las velas... ...para la cantidad de gente que no ha podido estar con nosotros... ...esta noche aquí, los que se fueron... ...los que quedan por venir... ...que esta semilla quede plantada en el ser de Sanlúcar... ...que tengamos siempre presente a la Virgen del Rocío... ...que le pidamos, que le demos gracia... ...que vayamos siempre a su encuentro. Al contrario, las gracias las quiero dar a ustedes... ...a Costa Noreste y a ti Javier... ...por darme la oportunidad de participar... ...en estos programas especiales de Rocío... ...ha sido para mí un auténtico placer... ...porque tratándose de Rocío para mí es lo más... ...entonces muchísimas gracias de verdad... ...muchísimas gracias... ...a todas las personas que han venido aquí... ...y apoyar a nuestros rosarios... ...y nada, y aquí te traigo una velita... ...para que tú se la encienda a la Virgen... ...y otra para mí. Nos vamos a poner los dos y con el coro... ...que por cierto nos ha faltado... ...agradecer a todos los que han hecho posible... ...de una manera voluntaria... ...venir al encuentro con la Virgen... ...porque la Virgen siempre nos llama... ...y la Virgen siempre nos tiene presente... ...María, ¿tienes como encenderla? Sí, tengo aquí... ...ya lo tengo todo preparado, ¿no? Lo tengo todo preparado... ...y nada, y un abrazo a mi coro Virgen de Rocío... ...que ha venido aquí y vamos... ...nada más que él se lo he tenido que decir... ...y ya está aquí... ...para colaborar. Un año que nos queda muy difícil todavía... ...pero intenso, cercano a la Virgen... ...que nos da fuerza más que suficiente. Si hemos superado esto... ...gracias a Dios, porque tenemos salud... ...no nos ha pasado nada... ...la Virgen lo haga y que sigamos así... ...que esto acabe ya de una vez... ...y hay que agradecerle a ella infinito... ...va a ser un año difícil, sí... ...pero no pasa nada, se seguirá descontando lunes... ...como lo hago yo todos los lunes... ...y nada, y con mayor fe de haber pasado esta mala pandemia... ...y encontrarnos con nuestra Madre Santísima de Rocío. Nos unimos también siempre sumando... ...siempre sumando a estar cercano a la Virgen del Rocío... ...Peña, a nuestra Hermandad del Rocío de Sanlúcar... ...la Comisión Pro Monumento... ...todos remamos en la misma dirección... ...todos remamos en la misma dirección... ...y todos tenemos que ir siempre al encuentro... ...que no se nos olvide, el encuentro con la Virgen... ...lo tenemos claro. ...más claro que el agua, nuestra Hermandad por bandera... ...yo vengo también del Rosario de Velas de allí... ...ha estado precioso... ...la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario... ...en esta pandemia con los medios que han podido... ...informados al máximo todos los hermanos de todos... ...y la verdad que se apó por ellos... ...y que viva la Virgen del Rocío, siempre. Que viva siempre la Virgen del Rocío... ...bueno, pues nos despedimos nosotros... ...María enciende las velas... ...esas van a ser también por todos los que siguen... ...Costa Noroeste Televisión... ...y gracias a ellos estamos ahí... ...por todos ustedes, de verdad... ...voy a intentar que no se apaguen... ...por todos ustedes que es fiel... ...siempre está ahí... ...en nuestra casa, en nuestro corazón... ...y nosotros ese trabajo que hacemos cada año... ...para ir al encuentro lo hacemos... ...exclusivamente por todos ustedes... ...no se nos olvide nunca... ...todos los detalles, las anécdotas, los cantos... ...las alegrías... ...alguna que otra tristeza... ...lo hacemos exclusivamente por todos... ...los que seguís Costa Noroeste... ...no solo en Sanlúcar... ...sino en cualquier parte del mundo y de España... ...pues nada... ...y esto por... ...por todos los que no han podido estar... ...por todos los que nos están viendo... ...a través de la pantalla... ...y para todo el mundo... ...que haya paz y salud... ...sobre todo salud... ...muchas gracias Mari... ...a ti siempre y a ustedes... ...paz y bien hermanos... ...rocieros... ...felicidades a todos... ...seguimos las fiestas... ...escuchamos una cebilla y nitamán... ...mira... ...era... ...un ratito de rocío... ...parece que para el tiempo... ...viva la Virgen de Rocío... ...viva la Blanca Padoba... ...viva la Reina de Almonte... ...es impetable señora... ...que es mía... ...no es sonido... ...palabras que se dicen... ...por la arena... ...y en los campos del rocío... Y en los campos del rocío, palabras que se dicen por la arena Y en los campos del rocío, palabras que se dicen por la arena Y en los campos del rocío, y en los campos del rocío Un paso detrás de otro y por delante el camino Un paso detrás de otro y por delante el camino Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón Y llegan hasta el mismo corazón, si Rosy era en mi huella, más Rosy era soy yo ¿Cómo se atreven la gente a cantar? Porque le da más fuerza que nunca a la Virgen del Rocío En esta noche del Rosario que hemos vivido Vamos a escuchar Y yo que quiero cariño, busco la reina del cielo Y yo que quiero cariño, busco la reina del cielo Tú sabes a mí temprano que no vale modo jorda Tú sabes a mí temprano que no vale modo jorda Si no nos está una mano Creemos que van saliendo espontáneos y todos mirando Y nos hace mover constantemente, vamos a seguir escuchando otra Y es el aire de tu amor Y es el aire de tu amor El aire que Dios respiró Y es el aire de tu amor Porque al mirarte a los ojos se mete en mi corazón Se mete en mi corazón Rompe en llanto mi garganta la perfección a mi voz Dime si no es para hablar de Rosy o siempre de amor De amor siempre te hablaré De flores y de suspiros Y de un sueño tan profundo De decirte cara a cara que eres madre lo más grande de este mundo ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva el reino de los marismas! ¡Viva! ¡Viva Sanlúcar de Barrameda! ¡Viva! ¡Aviva la Madre de Dios! ¡Viva! Aguardamos unos minutos Decíamos que aguardamos unos minutos por si alguien es capaz de arrancarse Si no pues vamos ahí ya poniendo el punto de final A estos espontáneos que han venido también a cantar a la Virgen del Rocío En la noche de hoy Marte Tiene la cara de María Tiene la cara Tiene la cara La Virgen del Rocío Ave María Tiene la cara La Virgen del Rocío Ave María Tiene la cara Tiene la cara Morena De los vientos Ave María De aquella playa Morena De los vientos Ave María De aquella playa Vientos marinos No le quemes la cara Ave María Vientos marinos No le quemes la cara Ave María Ave María Y al rey divino Venga, animaros Te comí sin pecado Si no tienes Ave María Con huellas de madrugas Esplendorosa mañana Con huellas de madrugas Y esplendorosa mañana Con huellas de madrugas Con huellas de madrugas Y hasta la vida Y hasta la vida En mi puerta Dios mío Qué guapa está Acércame El armonteño Que le queremos Cantar Acércala Que llevo un año Esperando Y ese momento especial Que mi cuerpo Está temblando Armonteño Aguardamos Esos minutos Y van saliendo Algún que otro Para cantar a la Virgen Esta noche única Especial Y diferente De martes De regreso Del camino Delante Delante de la Virgen Más dicha en mi corazón Más dicha en mi corazón Creía que no cabía Más dicha en mi corazón Más dicha en mi corazón Y floreció tu milagro como un regalo de amor Y floreció tu milagro como un regalo de amor Y aquí lo tienes Rocío que es tan tuyo como mío Gracias por cumplir mi sueño De traerme ya mi alma y a otro de tu salud que indica ¡Amén! Eso sería para ser reina y madre Eso sería para ser reina y madre de Andalucía Había que ayudarle y todo pero ahí está arrancado ella Qué alegría de verdad Vivir esta noche tan especial, tan mágica, tan única Es tan espontánea de la gente cantándole a la Virgen del Rocío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos lo de menos! ¡Gracias! 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 villano se pueda llevando y se enciende el pueblo porque el boltero te va a tener bajando a la guitarra a la luz del arma bien encendido ella está mi casa nunca te canta nunca te canta bien de rocío en este encuentro muy especial muy íntimo de verdad espontáneo de una flor que ya me voy maris meña vengo a traerte una flor que ya me voy maris meña vengo a traerte una flor vengo a traerte una flor y qué trabajo me cuesta tener que decirte adiós y qué trabajo me cuesta tener que decirte adiós y aunque me veas llorando no me lo tengas en cuenta no me lo tengas en cuenta porque te vienes conmigo por el camino de vuelta te vienes conmigo por aquí En la marima, aparecieron flores en la marima, en la marima, y adornaron tambores a la rocina, y adornaron tambores a la rocina. Van a rocíos, van a rocíos, van a rocíos, como las colombinas vuelan al río. Salieron de su pueblo en su caballo, salieron de su pueblo en su caballo. Es su caballo, y adornaron su juegue con tiros largos, van a rocíos, van a rocíos, van a rocíos, como las colombinas vuelan al río. Llegaron a la ermita por la perea. Por la perea, llegaron a la ermita. Por la perea, llegaron a la ermita, por la perea. Por la perea, llegaron a la blanca paloma, solo por vela, y a la blanca paloma, solo por vela. Van a rocíos, van a rocíos, van a rocíos, van a rocíos, como las colombinas vuelan al río. Por la perea, llegaron a rocíos, van a rocíos. La marimeña, y le llevaron flores, la marimeña. La marimeña, y le llevaron flores, la marimeña. La marimeña, y cantando rezaron junto a su rea. Van a rocíos, van a rocíos, van a rocíos, como las colombinas vuelan al río. ¡Viva la vieja de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva mi hermandad de San Lucas! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! 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 ¡Viva la madre Claros como el agua clara, sus ojos son dos luceros, claros como el agua clara, donde beben las estrellas que iluminan a Doñana. ¡Qué bonita es tu luna, reclamando la ala, verde color de aceitunas, rocío siempre tu cara, como tu cara ninguna! ¡Qué bonita es tu luna, reclamando la ala, verde color de aceitunas, rocío siempre tu cara, como tu cara ninguna! Y era mi primer rocío, y en una carreta blanca, con los dos huelles, un cío, y atravesé la marisma, y olvidarlo no he podido. Y desde entonces, yo ya no cambio por nada, de tanto como he vivido, esa semana de mayo, por la que pierdo el sentido. Bueno, pues... ¡Qué bonita es tu luna, reclamando la ala de las cuerdas,КА? ¡Qué bonita es tu luna, reclamando la ala, verde color de aceitunas, rocío siempre tu cara, como tu cara, como tu cara una ala de las cuerdas, por la que pierda la ala, real energías del mundo es tu luna. Ella nunca presumía de la forma de quererla Solo cesa los caminos y siguiendo a su carreta Sueña con llegar Rocío Dejan miles de pisadas llenitas de sentimientos Donde la fe se nos para Y hasta llegar a su templo saluca y entrega al alma No te ofendas buen amigo pero si tienes alguna duda Ay yo te invito a estas arenas Pa' que te inyecten en la sangre las fe quedan las promesas En esta noche donde todos se atreven a cantarle a la Virgen En este martes de regreso Transformamos las arenas del cerro del trigo Por el asfalto de nuestro rinconcito debajo de guía Donde también está la Virgen del Rocío La vela del Rocío Arden serena Arden serena La vela del Rocío Arden serena La vela del Rocío Arden serena Arden serena Donde los peregrinos queman su pena Donde los peregrinos queman su pena Y entre las eras Y entre las eras Arden un cajillo Arden un cajillo Que le dice a la Virgen Cariño mío Podemos escuchar esta noche La letra que dicen cada una de las sevillanas Se percibe ahora en la cercanía de ellos cantando Y escuchamos la hermosa letra que tiene Y escuchamos la hermosa letra que tiene Y escuchamos la hermosa letra que tiene Y de nuevo Tal vez me quede llorando A la salida del pueblo Y tú Tú te alejarás cantando Al compás del tamborilero Y yo seguiré llorando Viendo a mi hermandad a lo lejos Y otra vez Yo me ahogaré en mi pena Y otra vez Buscaré el consuelo Que en mi medalla de plata Y en mi maceta de romero La Virgen de Rocio tiene Nahuas que son de perca Nahuas que son de perca La Virgen de Rocio tiene Nahuas que son de perca Y al monteña se la hicieron Llenas de tiras bordar Llenas de tiras bordar Le pone cinta en el pelo Celeste y colorada Y pa' llevar la sueta Poné broche de coral Y tiene la cara bonita Y la hechura junca Y la hechura junca Rocío cuando te miro Me tengo que enamorar Esa luna no es corriente Cuando va por los carriles No sé si verás Una luna diferente Y el son de sus tamboriles Porque esa luna no es corriente Cuando va por los carriles Y el son de sus tambores Y el son de sus tambores Era su sin pecado Que siempre viene arrupado Y de plagarias y oraciones Y me tiene enamorado Me pierden las pasiones Que me perdonen los vientos Y es que los papeles pierdo Y cuando veo esta hermosura Y es que al mirarte Me entrego Sanlúcar Es mi locura Y agarrao a tus varales Rocío te voy rezando Yo te voy rezando Y agarrao a tus varales Rocío te voy rezando Pa' que quiero catedrales Y yo te rezo llorando Te rezo llorando Lagrina madrina de amor De rociero guervano Solo me trae fervo Y armonteño eres mi hermano Y es el lunes de rocío Y en cadena sol y flores En cadena sol y flores En mi hombro te sentío Rocío de mis amores Ay, niño, trajeme la pluma Ay, niño, trajeme la pluma Y un casito de papel Que llevo tiempo querendo escribirle Y mira por donde esta tarde va a ser Y rebusqué como loco Por el cielo y por la tierra Yo rebusqué como loco Y todas las cosas eran pocas Pa' compararla con ella Que ni la tierra señora más grande Ni tampoco más bella la luna Ni yo he visto más guapa mujer Me supo a poco rompí la pluma Y el casito de papel En una vieja carreta Que cuido como su esmero La cuido porque herencia La cuido porque herencia Herencia de carretero Padre, ¿tú por qué me viste Tu traje de carretero? Tu traje de carretero Padre, ¿tú por qué me viste? Tu traje de carretero Padre, ¿tú por qué me viste? Tu traje de carretero Tu traje de carretero Pa' los jueces y los frontiles Y un par de votos camperos Y un par de votos camperos Y diez medallas de la vie Carreta, qué bella palabra Vieja herencia Que mi padre me dejara Pa' que yo viniera a verla El ejero junto a yugo El ejero junto a yugo Lleva navaja grabao Lleva navaja grabao El ejero junto a yugo Lleva navaja grabao 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 Ser carretero mi orgullo Como mis antepasados Como mis antepasados Y tocar los varales tuyos Carreta, qué bella palabra Vieja herencia Que mi padre me dejara Pa' que yo viniera a verla Viviendo momentos únicos Y entrañables De rezo Y de canto a la Virgen de Rocero Y está parado en el arroyo Cuanta emoción desbordada Cuantas lágrimas en los ojos Cuanta gente enamorada En ese rato de camino Yo sueño con su mirada Unos te rezan cantando Otros lo hacen en silencio Y yo solo con mirarte Todos te dan un te quiero rocío Para adorarte Vamos pa'lante pueblo mío O sea, arre allá San Mula Que la pastora está esperando Que ya la brisa me susurra Que San Luca está llegando Dicemos que podemos percibir Las letras de las hermanas tan bonitas Javier Bueno, pues para acabar Vamos a tocar Vamos a cantar un Un azarbe, ¿no? Venga Vamos a escuchar esto también Un azarbe EleMundo No No que llevas en tu hombro y a mi bien de rocío que solo hace falta un viva que haga eco en el templo que rompa los corazones que no hay hora de salida para que estarte los del monte Bueno, ahora vamos a poner vamos a escuchar la salve, ¿no? Sí, la salve y ya terminamos el acto, Javier Vamos a escuchar, ha invitado a todos los que puedan a que la salve, vamos a escuchar la salve Venga, pues decíamos que entrañable y bellos momentos lo he vivido en este particular rinconcito debajo de guía, donde esta noche le hemos acercado un poquito de cómo siente salud cara a la Virgen del Rocío Han cantado que han querido de una manera espontánea y desde luego hemos escuchado la verdadera significada de cada una de estas letras de Seriana que están dirigidas a la Santísima Virgen El coro de Nuestra Señora del Rocío preparado para poner el punto final esta noche mágica, única y que recordaremos siempre este rosario, como digo delante del monumento Vamos a escucharlo Dios te salve 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 Reina de las marismas Madre de Dios y nuestra plantation de la paz том�iva significa vercia Dios te salve Dios te salve Dios te salve En este valle de llanto y de tinieblas, herencia dolorida de la primera Eva. Sueltenos tu mirada, abogada y maestra, celestial mediadora, amorosa pastora, de la rey marimeña, muéstranos a tu buen pasto auxilio, la divina cosecha de tu vientre bendito, la camada, rey y alimenta, oh canante. Y piadosa, y paloma en montaña. Siempre vi en María, si tu dulce rocío nos diera, Santa Madre de Dios, nos hará merecer tu promesa, y podremos al fin de los días, habitar la marima eterna. Santa Madre de Dios, nos hará merecer tu promesa, y podremos al fin de los días, habitar la marima eterna. ¡Viva la Virgen de los Tíos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Tíos! ¡Viva a la Virgen de los Tíos! ¡Viva la Virgen de los Tíos! Viva la Vinen de los Tíos! ¡Viva! ¡Viva el patrocito divino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de los Tíos de San Luca de Barramero! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad Matilde Alfonso! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen ¡y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Pues estaban imágenes, como digo, de privilegio que tiene la gente que sabe cantar, que canta reza dos veces y esta noche mágica de la noche de las velas que se celebró en la orilla sanluqueña debajo de guía a los pies mismos del monumento que da la bienvenida a todos los rocieros en la entrada para su caminar, para su embarque, para su camino al encuentro con la Virgen. Pues de la orillita del mar de Sanlúcar nos vamos al corazón del barrio alto, nos vamos hasta la puerta de Jerez, nos vamos al templo de San Miguel y en esta semana evidentemente una devoción barrioalteña, como es la de San Antonio, tendría que tener lugar su salida, pero yo creo y tiene programado mucho acto que a continuación vamos a conocer, porque de momento le vamos a dar la buena noche a su hermano mayor, Ismael Ancela, muy buena noche. Hola, muy buena noche Javier. Evidentemente vamos a dejar la salida profesional para el final, pero ¿qué tenéis programado para estos días vísperas de la fiesta de San Antonio? Bueno, pues la verdad que teníamos programado como cada año pues lo que es hacer de su trigo, su presentación de cartel y todo, pero bueno, se ha tenido que suspender todo por lo que estamos viviendo y aparte de eso pues que coincide también con el trigo eucarístico y pues tampoco nos dejan que coincida con el trigo eucarístico. Entonces pues solamente lo que tenemos previsto ahora mismo para celebrar lo que es el Día del Santo es su día, la celebración de su Día del Santo y lo previsto que tenemos es pues su misa como cada año que es a las 11 de la mañana y el Santo que estará expuesto para todos sus fieles que vayan a visitarlo. No podemos hacer ahora mismo nada más. Hay pues carteles por la ciudad donde estáis llamando pues precisamente para celebrar y vivir esa jornada del día 13, ¿verdad? Porque la función va a ser precisamente el día 13 de junio, ¿no? Sí, sí, la función va a ser como cada año el día 13 de junio a las 11 de la mañana como tradicionalmente siempre se ha hecho y si hay carteles por la ciudad puesto y también por las redes sociales pues se ha anunciado para que todo el que quiera ir, vamos, dentro de la, dentro de lo que es el tema del aforo de la iglesia pues intentar de que más o menos el 75% que podamos entrar bien porque en un 75% la iglesia es pequeña y eso también ha sido una de las cosas que también hemos tenido que tener en mente a la hora de también de supermer también el trigo. ¿Cómo estáis viviendo vosotros esta pandemia, Ismael? Bueno, pues como todo el mundo, triste, muy triste porque la verdad que es una tristeza pues todo lo que está pasando en España y todos los fallecidos que hay, mucha tristeza, la verdad, por mi parte mucha tristeza. Me imagino que vuestra Junta de Gobierno, preocupada, habéis estado unidos en este confinamiento para ir preparando al menos la festividad del santo, ¿no? Sí, claro, nos hemos reunido, hemos estado hablando bastante por vía WhatsApp y también hemos hecho muchas, vamos, aparte de intentar, de intentar, de hecho, lo del trigo y más cositas pues hemos hecho obras de calidad también como recogida de alimentos, recogida de geles para los pobres, vamos, que no estemos, no hemos parado. ¿Cuántos años lleva como hermano mayor, Ismael? Pues, si mi memoria no falla, creo que este es mi octavo año. Se han producido cambios importantes en la hermandad de San Antonio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la primera, bueno, yo es la primera vez que conozco al tanto que no va a salir a las calles de Barrio Alto, pero bueno, este año creo que no se hace la ninguna por culpa de esta pandemia que tenemos encima. La devoción del San Antonio, aunque está ubicada en el Barrio Alto, su recorrido es por el Barrio Alto, pero es buena, ahí tiene una devoción también extendida por la ciudad, ¿verdad? Sí, San Antonio, vamos, San Antonio tiene mucha devoción por todo San Lucas, y además tenemos muchos hermanos y la mayoría de los hermanos que es de San Antonio es de la parte del Barrio Bajo, de San Lucas, que no es solamente del Barrio Alto, y el día de San Antonio es un día señalado en San Lucas porque siempre sale el día 13 de junio y viene gente pues de todo San Lucas, San Lucas hay parte, vamos, que fuera de San Lucas, es un día señalado. Y más el que te comentan los costaleros, los hombres que portan a San Antonio, ¿qué te dicen? Habráis por WhatsApp, ya podéis hablar, ya podéis quedar con ellos, os van preguntando, ¿no?, constantemente, me imagino. Bueno, van preguntando, han preguntado incluso muchos costaleros que nos pertenecían a ser hermandad que se iba a salir, que contaran con ellos, y la verdad, digo, mira, si San Antonio sale y tenemos seis cuadrillas porque quieren salir todos, pues todos tendréis sitio, pero desgraciadamente pues no podemos salir, como ya sabéis. ¿Cómo es el día a día de una hermandad barriolteña, precisamente la de San Antonio, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Es complicado mantener la hermandad durante todo el año, ¿es fácil? ¿Cómo es, Ismael? Es complicado, Javier, es complicado porque una hermandad de gloria es muy complicada ahora mismo y hoy en día, y no es una hermandad que tenga el auge que tiene una hermandad de penitencia, que tenga más hermanos, que tenga… es muy diferente. Y el día a día pues es complicado, y llevar todos los proyectos que nosotros nos hemos embarcado también es muy complicado. Hay que hacer… hay que buscar mucho dinero para pagar todos esos proyectos y para hacer todo lo que queremos. Pero bueno, ahí seguimos esta Junta de Gobierno, que nos quedan, creo que son tres años todavía, y nada, pues seguiremos y acabaremos el mandato lo que podamos. ¿Qué podríamos haber visto este 13 de junio, si de haber salido la imagen de San Antonio como estreno, Ismael? Bueno, pues este 13 de junio, como estreno pues previsto, estaban los cuatro ángeles que llevarían las esquinas, porque actualmente lleva lo que son unos flores, una esquina de flores, pero en las esquinas esas de flores van cuatro ángeles portando lo que es el canasto que donde está la peana del santo. Cuatro ángeles con sus alas así grandes, más o menos que unos 60 centímetros cada uno, ya policromado y todo, que sería el estreno. Y parte del bordado del estiradero trasero, que sacarían las dos cartelas también de bordado trasero. Ese hubiese sido el estreno de este año, pero bueno, lamentablemente no se ha podido cumplir. Bordado es que estás realizando precisamente tú, ¿no? En este caso. Sí, la verdad, sí, en este caso lo estoy realizando yo, también los bordados. Me imagino que, como tú ves que es complicado mantener la hermandad de San Antonio, ¿cuántos hermanos componen esta corporación de esta hermandad? Pues ahora mismo la corporación tiene unos 200 hermanos, más o menos. ¿Son pocos, Ismael? Hombre, a mí me gustaría tener mucho más, tener 13 hermanos, pero bueno, son los hermanos que tenemos y son los que, vamos, los que ahora mismo queremos. Que todo el que esté, vamos, quiera ser hermano, aquí tiene su casa y bienvenido sea. Pero bueno, dentro de una hermandad para mantenerla, como, haría falta un poquito más, le falta un poquito más de ayuda. Haría falta el cariño de muchos más hermanos que se llamen Antonio o no se llamen Antonio, ¿no? Ahí caben todos, ¿no? Caben todos, hay muchos Antonio, pero tampoco no hay muchos Antonio, yo me llamo Ismael. ¿Y tú le llamas Ismael y eres el hermano más grande? Sí, pero bueno, desde mi infancia, desde pequeñito, entonces, pues viene, ahí viene mi devoción, a San Antonio y los amigos también, que siempre hemos estado ahí. En fin, que la devoción, y aparte la devoción que tiene el santo, que sabemos que tiene mucha devoción, pero el hermano la verdad es que tiene poquito, haría falta darle un puntito de... Habrá que hacer una campaña de hermanos para apoyar a San Antonio, ¿eh, Ismael? Haría falta, perdón, no te escuchaba bien. Que digo que habrá que hacer una campaña, incluso a través de la televisión de Costa Noroeste, de este programa, para que se apunten hermanos a apoyar a la hermandad de San Antonio. Bueno, por mí encantado, cuando queramos hacemos una buena campaña. Pues cuenta con ello, cuando que decidáis, nos ponemos a trabajar e intentamos fomentar la amplia, el número de hermanos de San Antonio para que colabore y le sea todo mucho más fácil a la Junta de Gobierno. Bueno, pues aprovechar Ismael para que te dirija, me imagino, a todos los hermanos, a todos los Antonio, porque este fin de semana es precisamente la festividad de San Antonio. Como hermano mayor de la hermandad, ¿para qué te dirijas a ellos? Bueno, pues me dirijo a todos vosotros y para que sepáis que este sábado es el día grande del barrio alto de San Luca de Barrameda, es el día de San Antonio y San Antonio va hasta ahí. San Antonio no va a salir a la calle, pero va hasta ahí y se va a tomar todas las medidas para que San Antonio esté expuesto en la iglesia, se pondrá en la iglesia con todas las medidas para que pueda entrar el pueblo, visitarlo y sin ningún tipo de problema. Muy bien. Y nada más, simplemente, y la misa igual, la misa pues tenemos un aforo de un 75%. Yo quisiera que entraran, que se llenaran el S como se llenaran cada año, pero es imposible. Es complicado. Cuando tengan, es complicado, es complicado porque la ley no, al mismo con la fase 3, lo que nos limita es el 75%, pero bueno. Muy bien, pues a petición de muchos miembros de tu Junta de Gobierno nos vamos a quedar con imágenes que nuestro compañero Bienvenido Cerrano va a ir a buscar en el baúl de esta casa también con la imagen de San Antonio. Vamos a recorrer algunos años de la presencia por el barrio alto de la imagen de San Antonio. Imael, muchísimas gracias, muy buena noche. Muy buena noche, Ariel, muchas gracias a ti. Nos quedamos nosotros precisamente con ese recorrido que nos han preparado nuestros compañeros de la imagen de San Antonio por el barrio alto de Sanlúcar. Nos encontramos en la iglesia antigua de San Juan de Letrán o iglesia de San Miguel, donde comparte sede la hermandad de San Antonio y la hermandad de la entrada en Jerusalén. Después de haberse celebrado grandes actos como han sido el tribu de San Antonio, función principal, misa del Día del Santo. El parrio de San Miguel. Yo de San Luca. Salud. Sanlúcar, su barrio alto, siempre confió en el santo de los milagros. El santo de los milagros que muchas veces ha sido un poco desenfocada esta imagen. Ya en estos días en la programación de TDC, Enrique Romero Vilaseco nos decía quién era San Antonio de Padua. No lo voy a comentar porque ya todos los lectores de la programación de Tele Sanlúcar han tenido ocasión de leerlo y vivirlo y comentarlo. En principio hemos podido ver una representación de lo que es el Consejo de Unión de Hermandades. Representaciones de grupos de jóvenes como era la oración en el huerto, Jóvenes de Jesús Nazareno y como no la juventud de San Antonio que en estos días ha luchado y ha vivido lo que han sido los cultos del santo de Padua. San Antonio, un año más, se pone en las puertas de San Miguel para estar con su pueblo, con el barrio alto sanluqueño. San Antonio, un año más, se pone en las puertas de San Miguel para estar con su pueblo. San Antonio, un año más, se pone en las puertas de San Miguel para estar con su pueblo. San Antonio, un año más, se pone en las puertas de San Miguel para estar con su pueblo. San Antonio, un año más, se pone en las puertas de San Miguel para estar con su pueblo. el pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. El pueblo de Sanluca, todo el barrio alto pendiente. ¡Gracias! 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 Música Música ¡Esta adelante, Eddy! ¡Vente conmigo, Eddy! ¡Esta! Música Música ¡Esta adelante, ¡vamos, Eddy! Tiene 4 de las 3 No, Kaisa. No, Kaisa. No, Kaisa. No, Kaisa. No, Kaisa. 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 Kaisa, Maisa. Kaisa. 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.